Investigación por presuntos actos de corrupción en la UGEL Tármán estarían quedando en el olvido, excepto el caso de la presunta malversación de dinero en el mantenimiento de la institución de Rayampampa, ubicada en el distrito de Guasahuasi, según informó el área de OSI de la DREJUNI. En la UGEL Tármán no tenemos solamente el tema de Rayampampa, tenemos y creo que es un tema que no quieren tocar, es un tema bastante delicado, porque está involucrado el señor Jiménez Tacumán, que es del partido de Perú Libre, y es el tema de la reparación de la camioneta. Entonces, acá están haciendo, bueno, han direccionado todo el reclamo a un solo tema de la UGEL Tármán, yo creo que no es así, en todo caso hay varios actos irregulares en la provincia de Tármán y yo creo que se hubiera dado la misma prioridad que se ha dado al caso Rayampampa, se hubiera dado la misma prioridad en este caso a los otros casos, y en ese caso también está el tema de la camioneta. Entonces, hemos podido nosotros entrevistarnos con el señor director de la institución educativa encargada y así mismo con el presidente de la PAPA, de la institución educativa respectiva. Así mismo, en donde nosotros entrevistamos los señores, ellos manifestaron que efectivamente ellos no han podido constatar el ingreso de materiales de limpieza, tampoco ellos han podido observar algún pintado de los ambientes. Por lo que, pero de la documentación pertinente que se ha podido recabar, obviamente había un requerimiento de la oficina de AGP Tármán, a efecto de que se iba a realizar, implementar el plan, ¿no?, de la adquisición de bienes de utensilios, de materiales de limpieza y pintado, ¿no?, de las fachadas de la institución educativa, cosa que se ha podido objetivizar de que no se ha cumplido con esa implementación. Por ello, se ha mantenido investigación y así mismo poder sancionarlo, reposarlo, implicarlo, o sea, que yo no, obviamente que en el presente informe que se va a presentar a la gobernación, obviamente se están haciendo las recomendaciones del caso, a efectos de que se eleve tanto a Procuraduría, así como el inicio de procesos administrativos. Este es solo uno de los casos que se siguen dentro de esta UGEL, ya que se habla de hasta seis denuncias, de las cuales aún no existen informes. Se ha venido recabando bastante información de procesos que no se han aperturado a directores, por ejemplo, que han recibido muebles donados y que hasta el momento tampoco no han dicho nada. Se tiene el tema de quejas que han presentado por procesos CAS en Tarma, en la provincia de Tarma, y que recién, después de un año, recién se han manifestado. Entonces, hay muchos casos, ¿no? Entonces, yo creo que si en este caso el nuevo director de Educación Junín indica que ahora sí va a poner mano dura, fue el mismo compromiso que tuvo el licenciado David Batuco, y también viene acompañado del señor Delfín, que es de OSI, que igualitos se han comprometido. Para mí, que estos son solamente compromisos en vano, como para decir que se va a trabajar, esperemos que en el momento de verdad dar las sanciones, se apliquen las sanciones a todos los casos que tenemos en la provincia de Tarma. Adicional a ello, el director de la Dirección Regional de Educación, señaló que a nivel regional, todos los directores de las unidades de gestión educativa locales han tenido denuncias por presuntos actos de corrupción y o de acoso sexual. Las que han incurrido, de repente, en actos de corrupción, abuso sexual, no hay implicación, acoso sexual, no hacemos acoso sexual. Entonces, todo eso, la ley de servir lo ha traído abajo, porque faltaría, de repente, el hilvanado en la parte legal. Entonces, eso del hilvanado tenemos que retrotraerlo y seguir con el proceso nosotros. Como Dirección Regional tenemos que aplicar el proceso administrativo, aperturar el proceso administrativo. Luego eso pasaremos al Ministerio Público para que haga la sanción respectiva. Estas denuncias se retrotraerán para ser evaluadas. Sinceramente, todo y todo han bajado nuestros procesos administrativos. Sin embargo, se va a retrotraer todos esos procesos administrativos que tienen algunos directores de las UGELES de nuestra región Cunin. ¿Por qué? Hay errores, hay delitos, y entonces el delito tiene que continuarse con la investigación. No puede quedar en archivamiento. Mi compromiso sigue con los consejeros que vamos a retrotraer y tomaremos las decisiones con la Oficina de Control Interno. Mientras tanto, las investigaciones a su antecesor, David Guatuco, continúen en el Ministerio Público, luego de las denuncias por los presuntos actos de corrupción en el pedido de un dinero por las firmas de certificados.